Es para nosotros un gusto poder estar aquí. Que acá florezcan los centros culturales, los centros de capacitación, también sean lugares de reunión para las instituciones. En definitiva, se convierta en el corazón del barrio. Pero también sabemos que acercando el municipio a los barrios en una ciudad tan extensa, siempre es importante. Y es por eso que quiero anunciar, gracias a que nuestro querido gobernador nos ha permitido justamente entrar en Luz y Voce, y por las dimensiones de este centro, es que lo vamos a convertir en un sub-CPC. Si nos faltaba una noticia para que la tarde sea de completa alegría, la acaba de dar el intendente que se va a poner acá un sub-CPC. Es muy bueno porque es la presencia del Estado en las barrios populares de Córdoba. A no bajar los brazos, a seguir trabajando juntos. Y el próximo año nos juntamos para inaugurar y festejar el sub-CPC Caldevila.